Bélgica, un niño belga de TAS solo 8 años ha tomado al mundo por sorpresa, al lograr a su corta edad lo que muchos no pueden conseguir, completar 6 años de estudio solamente en año y medio. Leer más, el genio mexicano de la química que le ha dicho no a Trump. Leer más, niño de 3 años escucha la voz de su padre por primera vez para mayor impacto, el niño que se ha declarado como un gran amante de las matemáticas, ingresará a la universidad dentro de dos meses, justo cuando terminen las vacaciones de verano. Lorenz Simons, quien de acuerdo a sus padres tiene un coeficiente intelectual de 145 puntos, se graduó este mes como el más joven de un grupo de estudiantes de 18 años, la familia de Lorenz. Afirmó en una entrevista con la BBC, que el menor desde pequeño presentó gran gusto por los estudios y que nunca se sintió muy reacio a jugar con otros niños ni con juguetes. En esta nota, Lorenz Simons, bélgica niño de 8 años irá a la universidad. Lorenz Simons, bélgica niño de 8 años de aprendizajes de 100 días se demostrar. Lorenz Simons, bélgica. Lorenz Simons, bélgica chacal garense,